En el mes de abril de este año, el diario Pro y Contra y la asociación La Restinga convocaron a un concurso para alumnos de tercero y cuarto de secundaria de colegios ubicados en la ciudad de Iquitos. Me parece que es una buena oportunidad para nosotros los jóvenes de tercero y cuarto. Se seleccionó a cinco participantes para darles la oportunidad de hacer de sus historias un producto audiovisual. Así fue como comenzó el proyecto Historias de Película. Durante tres meses, los alumnos seleccionados participaron en el taller de realización audiovisual de la asociación La Restinga para así obtener los conocimientos prácticos necesarios para convertirse en guionistas, directores y protagonistas de sus propias historias. Hoy, orgullosamente, les anunciamos el próximo estreno de... Historias de Película Una nueva producción loretana, realizada gracias al financiamiento preliminar del diario Pro y Contra y que esperamos reciba el apoyo de otras empresas e instituciones.